que los usen para fines lucrativos. Pues no, no los pueden usar para fines lucrativos porque entonces estarían cometiendo un delito. Ya de hecho es un delito el simple hecho de subir ese pack al Internet sin la autorización de la persona de las fotos. ¿Cierto, Mario? Sí, aquí hay que diferenciar algo fotos íntimas de desnudos. Los desnudos se tipificarán como pornografía y es un delito superior al de la ley Olimpia y las fotos íntimas sin autorización de aquella es subir estas fotos y es un delito menor al de la pornografía. Ok, el de la ley Olimpia son seis años de prisión. Así es. ¿El de la pornografía? Veinte más agravantes. O sea, ¿y ninguno alcanza derecho a fianza? En el caso, como son delitos de impacto que afectan la integridad de una persona, no alcanzan el perdón ni la fianza. Ni el perdón ni la fianza. Ok, ahora. O sea, ay, Dios mío, pues yo me fui media impactada con tu reacción porque... No, no, no. O sea, nada de perdón porque es tu reacción y es tu manera de pensar y es respetable. O sea, si él a mí me dijera y me hablara con la verdad y me dijera que él es gay, claro, es mi hijo. Claro. Y yo siempre lo he apoyado en todo, en todo. Y claro, si él es honesto y me dice, sí, soy gay, mamá, adelante. Mamá, ¿y qué más necesitas que yo te diga? Pero y las fotos. Así, no, la neta, la neta. O sea, ¿qué necesitas que yo haga, que yo te diga? ¿Por una vecina? Para que me creas. ¿Por una vecina que esté Tere? ¿Su hijo? ¿Su hijo fue? Su hijo es gay. Pues la verdad no sé de su hijo, pero él... ¿Y entonces qué anda haciendo las plataformas? Bueno, se puede meter, puede ser. Pero yo desconocía inclusive el nombre de esta plataforma, que hoy me entero que es muy famosa, pero ya será famosa entre la comunidad homosexual, ¿cierto? ¿O no, Raúl? Sí, así es. Esta aplicación de la que hablan, que justo lo que busca es tener encuentros, encuentros íntimos con otras personas. Y bueno, de este tipo de aplicaciones existen muchas, ¿no? Que te dice a cuántos metros está la otra persona. Y entonces se comparten las fotos. Y si hay química, pues bueno, vemos que se arma. Y si no, bueno, pues el siguiente perfil, ¿no? Sí, yo de hecho... A ver, ponte de chimeno el mensaje. Porque ahí dice, a un kilómetro de distancia, hasta se me enchinó el cuerpo. Dije, ¡ay, qué miedo! Es como si te anduvieran siguiendo, ¿me entiendes? Mira, un kilómetro de distancia arriba. Hola, Alan, qué lindo, cuéntame más de ti. Hola, guapo, te cuento, tengo contenido exclusivo y rico para nada. Y me dices que... ¿Me la cambiaste de volada? Me dices que nadie... Ni siquiera me dejas terminar de leer. Ahí está. 10 fotos, video, 500 pesos. Sí, que se está prostituyendo. Y luego ahí... Tantito. Y luego ahí les depositan, ¿no? ¿Cómo es el rollo? ¿Les depositan? Pues yo me imagino... No sé, me imagino que... Bueno, aquí lo que estás diciendo es que es dinero a cambio de fotos. Sí, sí, y luego hay otro, a ver, a ver el otro. Ah, tu número... Ah, no, ahí está. Número de cuenta y en un rato te deposito una cuenta, ¿no te vas a dar? Ahí está. Vale, esto es lo que yo vi. Ahí está ya la transacción realizada y... Eso es lo que yo vi. Inmediatamente mandan el contenido. Aparentemente estuvieron mandando contenido, pero... Yo no fui. Pero detrás... No, yo te creo, Alan, a mí no me tienes que estar diciendo nada. O sea, aquí, eso es lo que me preocupa más de ti. Más que todo esto, que sí es bien importante, y obviamente necesitamos saber quién fue, me preocupa más la reacción de Alan hacia el... A fuerza querer demostrar algo, me explicó. O sea, sí le está afectando fuerte. Es que, Rocío, es que todo el mundo en mi trabajo, con mi familia... Digo, mi papá no se ha enterado de esto. Porque no está... Yo me voy a ayudar. Pero, o sea, todo el mundo. Y por más que yo les digo que no, o sea, que... Detrás de todo esto, yo sé que es Daniela. Daniela es una persona muy tóxica. ¿Pero tú también crees que es Daniela? Sí, sí, porque... Aunque ya tenga novio. Sí, claro, porque... ¿Y qué ganaría Daniela? Pues, este, se quiere vengar. Se quiere vengar de él porque él la dejó. Porque él, ella, lo manipulaba mucho. Lo manipulaba mucho. A ver, hablando de manipulaciones, Magdalena. Ay, no, no, no. Es que de lo que no se entera, ¿no? Espérame, espérame. Que fuiste a consultar a una bruja. Sí. Es mi amiga. Y que la bruja te dijo que le están haciendo brujería a tu hijo. Sí. Y que es Daniela. Porque lo quiere tener, o sea, otra vez. Se quiere vengar, aunque ya no ande con él. Pero no, o sea, él no va a ser feliz. Luego hasta estoy pensando que a lo mejor Daniela le hizo algo para que ya no le gusten los hombres o él haga cosas que no debe de hacer. Eso es lo que más me asustó. De verdad. Es que una madre hace muchas cosas. No, 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 Magdalena. Yo soy mamá y yo no pienso así. A ver, espérame, 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 espérame. O sea, a ver. Alguien no puede meterse en tu voluntad. O sea, es como... Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Es que yo lo vi. Yo lo veo que cada vez estás mal, estás deprimido, estás triste. Tú crees que ya no eres el mismo. Porque a mí me ayudaba mucho. Andamos juntos. ¿Y cómo quieres que yo esté? Y desde que Daniela... Desde que Daniela... A ver, Magdalena... ¿Has estado en tu vida? Y yo le doy gracias a Dios de que ya no está contigo. ¿Podemos hablar, Magdalena? ¿Podemos hablar? A ver, mira, Rocio. Uno. ¿No es el mismo? No, no, no es el mismo. Yo tampoco sería la misma. No. Si se hacen ese tipo de barbaridades, ¿verdad? Y bueno, a mí la verdad se me resbala absolutamente todo. Ya sería como demasiado estar cayendo en este tipo de jueguitos y de cosas. Yo, sinceramente, ni me engancho ahí, ¿no? Pero si yo fuera Alan, obviamente estarías preocupado, estarías angustiado, estarías pensando y dándole vueltas. ¿Quién pudo haber sido? ¿Quién pudo haber sido? O sea, si no fue Daniela, ¿quién fue? Ahora, ¿ya le preguntaste a Daniela? ¿No le has preguntado? Pues es con la primera que tienes que empezar. Pero yo sí estoy segura, Rocio, que de verdad es Daniela. Es que segura no tenemos ni la vida. Bueno, no lo sé, ¿verdad? Pero a lo mejor me ciego porque yo quiero saber la verdad de mi hijo. Yo le quiero ayudar, yo te quiero follar. Y así como está ella, así como está ella, así también en mi trabajo. Así, igualito. Hace tres semanas, los amigos de mi trabajo me dijeron que me vieron justo en esta aplicación. O sea, ¿cómo se comporta tu mamá? ¿Se comportan en tu trabajo contigo? Sí, ¿por qué? ¡Guau! ¿Por qué, por qué? ¿Qué presión? Ahí en el trabajo hay un compañero que es gay, se llama David. Y se me declaró, me dijo que según esto yo he estado conversando con él. Esa es la conversación. Sí. Esa es la conversación. Y supuestamente eres tú y no eres tú. Y yo ya se lo dije, pero ahora él está diciendo en el trabajo que entonces yo no me acepto. Yo no acepto mis preferencias. Es que es así. Y que lo va a ayudar a salir del clóset. Entonces dice, pues, ¿cuál clóset? Y yo ya le dije, yo no tengo esa preferencia sexual. Yo ya le dije todas las formas que no tiene que ayudarme a nada porque yo no soy gay y que yo respeto, yo respeto, no hay nada malo con ser gay, pero no lo soy. O sea, sería casi como si me... Entonces no puede corresponderle, pues. Sí, claro. Ahora, David dice, pues sí, pero a mí ya me enganchó y porque yo ya me enamoré, porque me habló bien bonito y porque hemos estado chateando desde diciembre. ¿Y quién sabe qué? Y pues ahí está. Lo vamos a conocer después de este consejo para que pase y podamos hablar con él y demás. ¿No crees que? Digo, además de que creo que se ha gastado una lana en esas conversaciones y en los packs y demás que alguien le está pasando y que no es aparentemente.